Los saludo nuevamente. Yo creo que tanto Fabrizio como el senador han explicado claramente la situación. O sea, nosotros hemos intentado resolver la mayor parte de los problemas que ustedes tienen por estos cheques, por estos aportes. ¿Qué es el concepto? ¿Qué es el concepto? ¿Qué no funciona? ¿El pueblo cumple una fotobomba y no lo alcanza? ¿Eso no funciona tan con el concepto? ¿Es una envidiaja? Sí. Nosotros entendemos... ¿Qué es lo que se llama? Sí. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Por qué? ¿Le traduzco? No es un problema del ministro de que tenga confianza o no. Es un tribunal de cuentas que nos exige eso. O sea, la administración tiene que ser clara. No le podemos... Digo, antes yo no conté la propuesta, yo quería que Daniel exprese su mensaje y le cuente la situación. Si lo deja, a ver... Después le comentamos cómo va a seguir. En su respuesta, en su alocución, va a estar la respuesta también diferente. Un segundito. Perdón, le hago una propuesta. Escuchemos lo que dice el ministro y el senador Soma y... Escuchemos, escuchemos tres minutos. Lo que queremos saber es que a esa plata... ¿Cómo la hacemos ocho y ocho? Yo voy a referir por 50.000 pesos. Yo compro, ponga lejos a cierto finales. No me gasto toda la plata porque quiero comprarme el consejo del revuelto. ¿Le das el revuelto? ¿Qué? ¿Le van a dar? Sí, ¿cómo lo van a dar? ¿Eh? Después de ir a ponerlo, después de ir a... Ah, la cooperativa que usted dijo, a ese le puede dar el revuelto con él. No, no, no. No, 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 no. Abre ustedes, abre ustedes, ¿qué quiero? Abre ustedes, nosotros las escuchamos. ¿Le damos diez minutos, las escuchamos? No, 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 no. Escuchamos, no, 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 no. A ver si vosotros, si vosotros, si vosotros, si vosotros. ¿Tenemos un segundo? No, métale, métale. Lo escuchamos. Vamos a buscar, la idea es venir acá, no a pelear, sino a buscar una solución. ¿Pero nosotros lo escuchamos? Por eso no. Que no es una respuesta completa. Y después lo vamos a ir con la parte. Está bien. ¿Eh? ¿Te parece? Pero por supuesto, si acá no venimos a confrontar, venimos a tratar de resolver. No, 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 pero si no tenemos una solución. Lo que pasa es que, a ver, toda esta gente está trabajando. Muchísimas seguras. Esta gente arranca las cuatro de las mañanas y entra hasta las diez de la noche llevando un guarnisto con agua. Es una altura. Eso es el agua. Entonces, es una situación de la cual no vamos a salir. Así lo viese hoy. En 30 días para adelante no salimos. Esta situación va a llevar más de tres meses. Y necesitamos que la lluvia se dé ahora, enano o enano. Porque después nos damos el impacto para limpiar. Y el mismo problema que ahora es mediante. Entonces, lo escuchamos a ustedes y nosotros después le vamos a pedir un compromiso a ustedes con la comunidad y con los productores. Después se la escuchamos a ustedes y después le damos a que uno las propone. ¿Se parece? ¿Están de acuerdo? Bueno, gracias.